Muy buenos días, gente. Queremos darle la noticia positiva de que MIA va a ser operada en el Instituto. Se le hizo la evaluación médica, dio positivo. Vamos a pedirle unos últimos estudios y evaluaciones a esta hermosa nena y posteriormente cuando tengamos todos los resultados y ella esté debidamente estudiada y en condiciones, va a entrar en el proceso del Instituto como para llegar a su cirugía. Así que justicia es positiva y va a tener su lugar en nuestra institución. Muchísimas gracias, Anselio. Yo estoy muy agradecida, Anselio, con todos los autores, acá con el director también del IPS. Gracias. Para eso estamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.